El momento que se vivió aquella noche fue realmente increíble y fuera de serie. La mayor remontada probablemente que se ha vivido en la Champions League. Si yo me quisiera quedar con una sola palabra, probablemente me quedaría con la palabra histórica. Los festejos luego de aquel partido del Barcelona ante el PSG en la temporada pasada fueron impresionantes y un fotógrafo capturó un detalle que la mayoría se perdió. Luego del gol de Sergi Roberto al 95, Santiago Garcés tomó una foto que hoy es icono de la competencia, vista ya por millones de personas. Todo el áurea que rodeaba al FC Barcelona, a Barcelona y al barcelonismo en general, era, y como lo recuerdo yo y como creo que fue, era de optimismo. Faltando prácticamente tres minutos del tiempo regular, había que meter aún tres goles, lo cual parecía imposible. Pero cuando empezaron a caer los goles, un entusiasmo y el furor empezó a crecer y cuando cayó el Valdésar y Roberto, pues fue una locura, completamente la euforia y la locura, por decirlo. Porque lo que se vivió aquella noche es, es inolvidable. Dije que Leo Messi se iba corriendo hacia un lado y no lo dudé, salí corriendo hacia ese lado y logré posicionarme frente a él, pese a toda la gente que estaba entrando al campo de la galerina invasión. Nunca me imaginé que esto tuviera un final como el que tuvo, tan dramático, tan épico. Ningún nada de lo que he hecho yo dentro de la Champions se acerca ni mínimamente a lo que hice esa noche con esta fotografía. Recibí alguna llamada de gente muy cercana a Leo Messi, diciendo que había sido, que estaban realmente maravillados con esta fotografía y que me agradecieron el haber hecho esto. El club organizó un encuentro con él y fue un momento breve, pero sencillo y emotivo. Una se la regalé yo a él firmada y la otra copia me la firmó él para mí y es la que guardo como un gran tesoro. Estaba yo con mis niños, mis niños también nos hicimos una foto con Leo y guardamos aquel momento en un buen espacio de nuestra memoria. Soy Santi Garcés, fotógrafo y gran fan del FC Barcelona.